...capacidad de 360, impresionante. Uno escucha por acá, ve por acá, ve la amiga acá, el novio que está tirando por allá. Ojos en la nuca, todo, todo, claro, obvio, obvio, en un sas, todo observado y... Ay, me gustó eso de sas. Obviamente. Bueno, nos vamos con lo de el ex de Richard Acuña, que manda indirectas al congresista y a Brunella. ¿Eso es cierto, señor director? Queremos verlo, por favor. No hay mujer más peligrosa que la que sabe la verdad y se hace la coj**a. He venido a buscar un chico, un chico, un chico. Está grabando, está grabando, ¿ah? He venido a buscar un chico, un chico, un chico, un chico. El que va a ser congresista. ¿Quién? ¿El duro? Al escenario. Ven, ven, ven. Lo quiero en el escenario. Ruego al señor y todos los santos que mi correa te entre, siquiera en el dedo meñique. Bien dicen que no hay mujer más peligrosa que la que sabe la verdad. Y al parecer, eso lo tiene recontra clarito Camila Ganosa, expareja del congresista Richard Acuña, con quien tiene una pequeña hija. La bella Trujillana ha bombardeado en sus redes innumerables posts con indirectas recontra directas. ¿Será Brunela el blanco de estos dardos? No hay mujer más peligrosa que la que sabe la verdad y se hace la coj**a. La ex de Richard Acuña sí que sabe lanzar dardos rompecocos. ¿Será que algo sabe sobre la relación entre su expareja y la baby Brune? ¿Sabrá cómo se dio este romance y en qué circunstancias? Imaginamos que algo debe saber de la relación entre el congresista y su guaguita, porque de inmediato soltó este misil en sus redes. Ruego al señor y todos los santos que mi correa te entre, siquiera en el dedo meñique. ¡Ja, ja, su! La Trujillana parece decirle a su expareja, Richard Acuña, que ahora le toca aguantar lo que ella, en algún momento, habría soportado. Eso sí, al parecer no son frases de despecho, porque Camila Ganosa publica corazoncitos en sus redes sociales y frases que solo apuntarían a una nueva persona en su vida. Lo mejor de la vida no se planea, simplemente sucede. Robarte un beso. Despertar feliz. Pero qué casualidad, que justo cuando la linda guaguita grita a los cuatro vientos que ya está soltera, empiezan los bombardeos por parte de la expareja y madre de la hija del congresista Richard Acuña. ¡He venido soltera! ¡He venido soltera! ¡He venido soltera! ¡He venido soltera! ¡Está grabando! ¡Está grabando! ¡He venido mujer, un chico! ¡A ver! ¡No hay mujer más peligrosa que la que sabe la verdad y se hace la coj***a! ¿O es que quizás Camila Ganosa sabría el motivo por el cual la relación entre Richard Acuña y Brunela habría sido tan fugaz? ¿Será que la trujillana intuye lo que la mayoría de los ciudadanos de a pie comentan? Mi papá ya me llevó al shopping, al cine, al parque, me compró helados y hamburguesas y ahora nos vamos unos días a Córdoba. ¿Y el tuyo? Me dio la mano y caminamos juntos. ¿Qué quiso decir Camila Ganosa? ¿Acaso intenta decirle a la baby Brune que ella no necesita de un papi riqui que la llene de lujos y confort? La trujillana ¿se refiere acaso que disfruta por estos tiempos de los placeres más sencillos de la vida al lado de un hombre sencillo y real? Aparentemente, y para no hacer más roche, la guaguita posteó en sus redes este mensajito como para re, re, reconfirmar que la relación con el congresista Richard Acuña habría llegado a su fin. La vida es un riesgo, a veces funciona y a veces no. Eso es lo divertido, no saber cuál va a ser el resultado. La guaguita puso el parche antes que la trujillana Camila Ganosa siga con las indirectas. Recuerda guaguita, para la próxima interprete el silencio de tu padre antes de decir te amo tan rapidito. Te amo. ¿Se siente cómodo teniendo a Brunel, a su hija, como pareja del congresista Richard Acuña? En un momento usted se quejó con esa cosa por el tema de que le doblaba la edad. ¿En este caso no le perjudica, no le afecta ese tema? No voy a declarar nada. Más sabe don Gustavo por viejo que por diablo. Nosotros nos quedamos con ese saborcito amargo que nos ha dejado la expareja y madre de su hija del congresista Richard Acuña con este mensajito. Camila Ganosa sabe algo que nosotros no sabemos. Nos dejó en fa y eso no se hace. No hay mujer más peligrosa que la que sabe la verdad y se hace la co... Es verdad, pero no sé si mujer o hombre en realidad. Cualquier persona que se hace el que no sabe la verdad, conoce mejor a tu entorno. Y Gigi, cuando tú ya sabes la respuesta y ya haces la pregunta y te responden otra cosa o te fingen otra cosa, no conoces doblemente a la persona por lo que ya sabes que está haciendo y por cómo te está viendo la cara. Pero una cosa, ¿por qué asumimos que los mensajes de ella van para Brunela? Si yo Brunela cuando le pregunté me dijo, ¿hay algún roche con la ex o algo? Me dijo, no, para nada, súper bien, ella inclusive está con enamorado. Así me dijo Brunela de su mamá. Y hasta donde yo también sabía, según lo que a mí me habían contado, estaba saliendo con el chinotaje. Ah, pues, ahora. ¿Cuántas ex tiene Acuña? De repente una es ex, otra es la ex, la mamá de otro hijo. La ex es la mamá de los hijos. Sí. Otra cosa, ¿por qué asumimos que Brunela no está con Richard? Ellos están. Por lo que borraron la foto. Pero ya le explicó Brunela. Por lo que ya no se les ha visto junto de nuevo. Dijo, lo borré porque él se sentía afectado por los comentarios horribles que le hacían. O sea, me parece que tiene sentido. Pero le pueden poner los comentarios en cualquier otro lado también. Yo sé, pero justo ahí estaba toda enamorada, bien ahí a las chichis, bien ahí apretada. Todo sube, así, entonces la romántica y todo. ¡Ah, pa, 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 pa! Mi hija es mejor los sacos, total. Esa foto queda en su celular. Sí, pero está en una piscina, ¿qué quieres? Que se meta con Cafarena. No, si no lo estoy rajando, al contrario, la veo regia. Ay, ah, claro. La veo regia. Pero estabas ahí con las gotas que caían. Claro, la foto era así, ella sí. Claro. Sí. Esta cosa. Porque las tenía de corbata. Y el otro todo en chaparrito, así, estaba ahogado, parecía salvavidas. Estaban los frotadores, los frotadores. Oye, esta foto, por favor, señor director, que fulo. Es para que no se ahogue mi bebé, claro. Y bueno, oye, la gente la hueve. Esta foto es de la piscina, señor director, la foto es la que le dice te amo. Y que la saca. Claro, y que le sirve ahí de Baywatch. A ver, vamos a verla. Claro, era como dos frotadores. ¿Tenemos o no? A ver, vamos buscándola. Pero yo no sé por qué necesariamente esos comentarios van para ser Brunela. No, pues, pero, a ver, es una deducción, ¿no? Por regla de tres. No estamos asegurándolo porque no podemos... A menos que Brunela me haya mentido una vez más. Y de verdad las cosas no estén tan bien como ella dice. Que es probable. Si se trata de Brunela, siempre está en tela de juicio la respuesta, ¿no? Exactamente. Porque ha mentido tanto, tanto. Yo creo que no sería buena conversación. Ahí está, ahí está. Ahí también. Aquí, aquí con el bebé. Para que no se me hunda. Para que no se me hunda. Parece una flotadora que le ponen a los nidos de acá que los tiene. No, porque él está como más abajo y ella está... Claro, ella... Claro, es mío, marcando territorio, ¿no? Ya me provocó ponerle chichi. Regrese, pues, señor director, a la foto. Claro, estamos hablando de la foto. Ah, porque él... Oye, ese no es selfie, ¿no? Ese es alguien que la tomó, ¿no? Ese no es selfie, alguien la tomó. Ese es alguien que está ahí. Por favor, ¿nos puedes tomar una fotito? Ya, ese. Claro, claro, algo así, ¿no? Claro, ¿quién puede compartir un momento? Ayúdate con algo. Oye, yo tengo mis chichis postizas también. Solo que no tanto. Con eso me ahogo. Ya. A ti nunca te las tiraría para salvarte. Prefiero hundirme. Quédate ahí. Vamos con Luis justo a Guadalupe. ¿Por qué haces así? ¿Por qué haces así? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Ah, ya. Es que solo tú funcionas. Ya.